¡Hola! Soy Emilia Abreu, tengo 28 años. Soy parte de Dalí Publicidad porque es un mundo de oportunidades donde el optimismo, compromiso, confianza y prestigio son la clave del éxito y todo esto en un solo lugar. Dalí Publicidad. ¡Hola! Soy Olga Rivera, tengo 16 años. Estoy en Dalí Publicidad por su compromiso y profesionalidad para con todos nosotros. Estoy en la agencia Dalí Publicidad, estoy muy contento con ellos porque sé que me van a abrir muchísimas puertas y voy a poder conseguir todos mis objetivos. Hola, me llamo Ricardo González, tengo 30 años de edad. Hola, me llamo Ofelia. Soy Sergio Martín Fernández, tengo 37 años. Y pertenezco a Dalí Publicidad porque quiero explorar mi parte artística y creativa. Formo parte de Dalí Publicidad por la confianza que me han transmitido desde el principio a la hora de cumplir mis metas profesionales. Soy con Dalí Publicidad ya que me gusta su calidad de trabajo y las oportunidades de vivir. Hola, soy Juan Carlos Risco Montesinos. Y como parte de Dalí Publicidad porque me va a ayudar a realizar mis sueños. Me llamo Daniela González Puñero, tengo 23 años. Mi nombre es Andrea Charri, tengo 28 años, vivo en Madrid. Y hago parte de Dalí Publicidad porque quiero cumplir mis sueños. Me llamo Florín Tután, tengo 35 años, soy de Mandresa. Me llamo Eva Callejo Sánchez. Hola, mi nombre es Fabricio Ucecha, tengo 25 años. Hola, me llamo Beauty affecting me. Soy José García, tengo 18 años. Hola, me llamo Iraide Sánchez, tengo 21 años, vivo en Guetsu en Vizcaya. Me llamo Giovannesa Montaño Sarazar, tengo 26 años, vivo en Sevilla y puedo desplazarme. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Costa, tengo 23 años, vivo en la zona de campamento. Y pertenezco a Dalí Publicidad porque ellos se preocupan por mis sueños. Soy parte de Dalí Publicidad. Soy de Dalí Publicidad. Estoy en Dalí Publicidad porque me ha demostrado seriedad y preocupación en lograr mi voluntad. Hola, me llamo Raquel Puerta Carrasco, tengo 41 años. Me llamo Mario González, vivo en Madrid, tengo 53 años. Mi nombre es Yotya Navija, tengo 40 años. Soy Lucía Araújo Álvarez, tengo 34 años. Soy Sara, soy de Madrid, tengo 39 años. Mi nombre es Araújo Álvarez, tengo 17 años. Soy parte de Dalí Publicidad porque he hecho que suben las mejores agencias de presentación, modelarte, fotografía, entre otros. Y eso me ha dado la conversación. Mi nombre es Giovanna Sánchez Mato, tengo 34 años. Mi nombre es Alicia Cabello Castillo. Mi nombre es Rosa Rivera. Soy Sandra Chávez Bernabé, tengo 29 años. Hola, mi nombre es Lucia Abasco, tengo 30 años. Hola, mi nombre es Georgina, tengo 27 años y vivo en LIC, en un pueblo de la provincia de Barcelona. Estoy en Madrid Felicidad porque me proporciona un montón de posibilidades para poder trabajar como artistas y como modelos. �engageos, con mucha gente, jóvenes. Si te buscas el día en Madrid